De nuevo Gustavo y ahí arranca ya Gustavo, con Beni, posición correcta, va a encarar Beni, o disparo de Beni, ¡gol! ¡Gol de Ocelta, marca Beni Macarty! Gustavo López de nuevo revivo, balón pasado, ¡gol! Afuera de marcar Beni, gol de Beni Macarty, dos, doce minutos, toma fantasia. ¡Gol de Beni Macarty, Caeo, cuarto en Malayro! Xa pasaron 25 anos, xa pasau tanto tempo desde aquella vez, que por primera vez, rezoaron. Xa pasaron, naquel bello local de ensayo, o que hoxe en día son bellas cancións, que nos nosos corazones, xeguen latexando. Me ponlo da casa longa, xa que se escuchando aquella voz, con aire de rock and roll. En carregó, transmitindo a moita forza, que con ele aprendimos nos, toda esta historia que o rocandrón. Eramos drink instinto, foromos drink instinto, e somos drink instinto, os nosos irmáns. Vos nosos drink instinto, sempre estarán vivindo, las dos canciones de discos nunca morrerán. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video